La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente y la Ilustre Municipalidad de Camarones, a través de la Iniciativa de Conservación de Especies Amenazadas de la Región de Arique Perinacota, que es financiada por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, te invitan a recorrer la ruta del Picaflor de Arica, correspondiente a un producto de turismo de naturaleza inserto en la Comuna de Camarones. Los invito para que puedan venir a conocer el sector, son lugares de gran conexión con la naturaleza, y así la gente puede disfrutar y apreciar estos lugares maravillosos. Los invito a que vengan a conocer este sector que es poco conocido, que es el sector Taltapen, y acá serán muy bien atendidos. Los invito a conocer un poquito la ruta del Picaflor, donde este valle privilegiado tiene grandes atractivos, donde se pueden hacer caminatas, trekking, visitas a los gentiles, a los petrolífos. Somos parte de un proceso que hemos venido desarrollando, que se relaciona fuertemente con la sustentabilidad, con la agroecología. Queremos invitarlos a esta ruta del Picaflor de Arica, una ave en peligro de extinción, pero que la estamos tratando de preservar, y nosotros somos sus celosos guardianes. Que le hago la invitación para todos los ariqueños, nacional e internacional, que pasen por este sector que se llama Casi San, el sector Cerro Blanco-Valle de Conta, en la ruta del Picaflor. Bueno, aquí en este espacio del Cerro Blanco tenemos la zona amigable que es el Picaflor, tenemos los petrolífos, para que los turistas vengan a ver las aves que se encuentran acá en el Valle de Colpa. Los invito a todos a la ruta del Picaflor al Valle de Colpa. Bueno, vengan a conocer estos maravillosos productos en el Valle de Colpa, en la ruta del Picaflor. Gracias por ver el video.